El Borrachito El Borrachito, ahí va el Borrachito El Borrachito quiere tomar cualquier pretexto para festejar Y luego, luego quiere bailar Se le traban las patas, se le lengua la traba No tiene llena para pistear El Borrachito quiere tomar cualquier pretexto para festejar En final todo hay que ir a más Borrachito, borrachito, amigo del pomito Te dice el chupito de Agüitela Ahí va el Borrachito Toma tequila, toma coñac Toma charanda, toma lo que hay Con cerveza se va a empedar Con una cubita se va a curar Con un whisky va a rematar El Borrachito, ahí va el Borrachito El Borrachito, ahí va el Borrachito El Borrachito quiere tomar cualquier pretexto para festejar Y luego, luego quiere bailar Se le traban las patas, se le lengua la traba No tiene llena para pistear El Borrachito quiere tomar cualquier pretexto para festejar En final todo hay que ir a más Borrachito, borrachito, amigo del pomito Le dice el chupito de Agüitela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!